Hola, en este vídeo os voy a enseñar una especie de ritual o petición, no sabría como llamarlo exactamente bueno, esto que voy a enseñar viene de tiempos lejanos esto es algo que me ha enseñado mi abuela no tengo ni idea si es de tiempos más antiguos o de su época yo lo que sé es que ella según cuenta, pues a ella siempre le funciona y bueno, pues digo, por probar que no quede bueno, esto consiste en pedir algo en pedir algo que deseemos, que queremos que pase entonces, esto lo que va a hacer es daros la respuesta a lo que queréis saber voy a poner un ejemplo vamos a imaginar que queréis saber si vais a probar un examen pues nada, lo pedimos y dependiendo de lo que vaya pasando se cumple o no y os voy a explicar lo que hay que hacer vamos a comprar una vela tienen que ser de estas, da igual el color bueno, compramos una vela yo la tengo aquí metida por si cae la cera que no queme nada y nada, pues la tenemos delante nuestra y lo que tenemos que hacer es pedir lo que queramos un ejemplo que he puesto ha sido eso bueno, pedir y más bien preguntar o no sé, cualquier cosa voy a ir al viaje de cualquier organización voy a ir al viaje entonces, el resultado es el siguiente si la vela se apaga a las horas o al poco tiempo no se cumple si se consume la vela entera si se nos va a cumplir ya está es muy sencillo, económico y podéis hacerlo tantas veces que hay yo precisamente lo voy a hacer ahora mismo a ver si se cumple lo que quiero pedir lo veo difícil, pero bueno lo voy a intentar bueno, pues ya habéis visto yo acabo de pedir no lo pongáis la vela en un sitio que haya corriente de aire porque si no se apaga entonces yo voy a dejarla si se me apaga la vela no se me va a cumplir y si se consume pues es que sí pues nada espero que os haya gustado esta especie de ritual y nada si lo probáis si os funciona decírmelo por favor quisiera saberlo bueno pues chao hasta la próxima gracias por ver el video gracias gracias Gracias.